Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com ahí tiene sus carnitas el amigo aquel y la patrona la patrona aquí tiene su su barbacoa o carne con chile o carne enchilada como le quieran, el nombre que le quieran poner ahí está no, pues si quieres nos salemos todos para afuera cuñado, para nuestro vale vámonos para afuera déjenlo solo con esa mano zurda no cabe no, yo que nomás alcanza para eso un poco ahorita un poco, un poquito más ¿no mande? ah, ¿era lo mismo? sí para uno porque nos pasa que no para tres me toca hacer para más otros cuatro ya están aquí los huevos cuñado, no le estorbo aquí o quiere que grabe de allá de afuera si quiere me voy a grabar desde afuera el morrillo aquí anda, mira, preparándolos amor sus seguidores dicen que es la pura lumbra usted vamos a ver dicen que ya ocupa ganar más dinero usted ya gana más que los patrones usted lejos ya no va a querer hacer nada cuñado, no quiere que le traiga una coquita bien fría no todavía no todavía no todavía no todavía es conmigo acá estoy atrás cuñado, no me vayan a entrellevar vamos a ver 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 la cazuela nos quedó chiquita ¿y en qué van a hacer las carnitas? en el otro que no le tiemble la mano patrona tienen que llevar su medida porque si no después quedan arriba y quedan todo el cilantro, la cebolla, la crema allá arriba ¿quieren todos aquí? ¿no? un poco más más chiquita ¿no hay que hacer el cebolla si le da a la panela? no vamos a tener igual a ella, no me falta este morro está bravísimo miren miren el cuñado también sabe cobrar miren también sabe tumbar miren 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 ¿de sandía? de anjo y eso es el guaje de anjo ya se acabó ya se acabó la vez ya se acabó la de gelatina la de gelatina ya acabo de hacer carne asada el puñado ya se acabó la vez la de gemela adumina dos sonidos ahora a la doña le tocó voltear la carne asada miren ya acabó la patrona ahí están los chilaquiles que hizo la patrona y 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